El disco es traslado, ya Se acabó la cosa muchachos, nos vamos con este tema que se llama La Luz 1, 2, 1, 2 2, 1, 2 3, 2, 1, 2 3, 2, 1, 2, 1, 2 Iba hacia atrás, como si fueras a llegar Ya no soy yo, soy otro más Iba hacia atrás, como si fueras a llegar Y yo bailando con sexo esqueleto Leyendo que eso Era real, pero no era Era solo Jesús Solo huesos de cristal Solo huesos de cristal Y ella bailando con otros avantes Mi pélula humantis Se olvidaba que antes llamaba a mi puerta Sin primera respuesta Y yo estoy quedando No, 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 no Solo digo que la luz No la estoy esperando No, 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 no No, 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 no No, 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 no Soy lo que más, viva hacia atrás, como su presa nos va a llegar ¡Viva hacia atrás! 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 ¡Viva hacia atrás!